Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, soy The King of LCV y esto es Cyberpunk 2077, estamos aquí y si os acordáis tenemos que ir al despacho del leñador e intentar sortear toda la vigilancia, así que vamos a ir con cuidadito, que no nos vean porque no tenemos armas, entonces vamos a ver cómo lo hacemos he cogido algo, esperemos que no nos vean vale, tenemos allá tres, hay uno ahí que no sé si me puede ver le podríamos hackear un poco la visión por si acaso reiniciar ópticas ya que se mueve ese vale oh que capullo, esto se ha quedado parado no le ha afectado cojamos un pincho cuidadito porque no le ha afectado el tema de las ópticas a ver si puedo otra vez hacerle el lío, es que el otro se ha alertado también capullo a ver si me da tiempo ahora, corre, corre, corre vale, de momento bien tengo la moto sé dónde le voy a pasar a una zona oh, mierda uf, creo que casi nos ve la máquina la, un una cámara por los pelacos nos hemos librado vale, espérate que aquí hay algo oh, una katana oh, bien, bien, bien vale, tenemos para defendernos vale vale, la cosa ya va pintando mejor katana con cacharros de esto y todo vale aterrador aumenta la probabilidad de crítico y esto aumenta la velocidad de ataque con armas en tres vale, cualquiera de las dos nos podría valer aumenta la probabilidad de crítico hombre, la velocidad también está bien, ¿no? la ponemos y alguna cosilla más por aquí no, no tenemos más vale, tenemos una katana ya ya algo es algo hay que mirar a veces más gente porque ahí hay algo importante que pillar por lo que se ve este es otro guardia que está un poco distraído vale no podemos forzar porque no tenemos ninguna técnica técnica pide siete y forzar nueve o sea que hay que entrar ahí pero por aquí no podemos tiene que ser por otro sitio sí, todo bien tengo equipo nuevo moto, no motor a este a lo mejor le podría atacar sigilosamente vamos a esperar a que se pide este vale eso está un poco lejos ese se va por allí supuestamente este le podría hacer todo el lío pero no me deja hacerle nada vale, parece que está lo suyo esperemos que no nos ataque vale, hay una columna aquí delante una conversación vista vale, este supuestamente no me vería y el otro es una comistela o algo que me lo llevo vale, tranquilidad vale, aquí son máquinas cuidadito vale esto se puede abrir ah, no podemos salir a la calle bien quizá podamos acceder por otro lado vale vale, otra puerta cuidadito creo que estoy entrando por otro lado sí, sí, sí he conseguido entrar por otro sitio ha ido acondicionado vale por si hubiera ya sabéis alguna trampa ah esto es para hackear vale podemos hackear para sacarle la pasta yo creo a los cacharros estos o por lo menos no han dado experiencia oye, no está mal vale, parece que llegamos aquí al suso dicho con cuidado aquí un momento observemos un extintor pues hay cosas oh hay cosas hay cosas pincho medicina todas las cosas son importantes sobre todo si estamos sin armas vale más ropa vale vale esto lo podemos forzar habilidad técnica por si las moscas cualquier opción siempre es buena ahí está el colega vale de momento no se respecha nada vale esto es un ascensor podemos subir por aquí en un momento dado a ver no puedo entrar aquí vale tranquilidad me obliga a ir igualmente bueno vamos a ver el momento el equipo que hemos cogido unos pantalones por aquí tiene menos nivel o sea que de momento en cuanto a pantalones nos ve bien lo que tenemos y aquí también tiene menos nivel vale es un sujetador y había otra cosa un momentito que he visto creo que era también un arma blanca un cuchillo puede ser bueno ya que tenemos la katana no necesitamos nada más vale vamos a tener que entrar aquí si o si porque no veo otro camino a ver me voy a guardar el vino de la katana y vamos a entrar de buenas hola chaval interroga al leñador vale si si busco a una chica Evelyn Parker aquí no hay nadie que se llame así pero lo había que ha sido de ella seguramente hizo lo que todas las muñecas quieren hacer encontró un unicornio que la retirara pero oye podrías apuntar más alto Roxy el mismo culito de corazón el chip de comportamiento se encarga del resto ni notarás la diferencia parece un tipo razonable hagamos un trato no entiendes que en el juego pareces un tipo razonable creo que podemos llegar a un acuerdo y tú a mí me pareces una zorra psicópata a la que su cariñito ya ha dejado tirada antes pero sigue te escucho vale te pagaré por la información lo siento pero me he cansado de ir por... a ver a ver a ver a ver me parece a mí que lo de pagarte ah que bonito lo que estás viendo ¿no? que bonito eso te pagaré por la información es que no me merece pagarle un duro a este a ver vamos a decírselo tú tienes la info yo tengo los edis es un trato justo dime tu precio tienes que dejar de fliparte aquí lo que compro es con edis son putas no soplones ¿me ves cara de ser algo de eso? vale tienes cara de cosas peores solo quiero hacer un donativo lo siento me he cansado de ir por... a ver he echado un ojo al menú y no no te pareces una mierda a esas marionetas de carne eres más como un chapero de sauna vamos cabal se acabó me lo llevo todo vale tengo una pipa vale vamos a hurgar en su terminal usar oye no está mal que mensajes no está mal ocupado muñeca rota he oído que ha desaparecido los lumis termina por aquí ostras se la vendió a un matasanos susto me ha dado desgracia el chip estaba reventado pudo haberla enviado para apañarlo a un matasanos llamado dedos en un callejón lleno de putas el sueño de toda muñeca oye la puerta vale salimos por aquí no por aquí hay algo oye de momento lo hemos hecho bien vale cuidadito por aquí estaba el ascensor si no me equivoco ahí está el ascensor pero me dicen que vaya para allá a ver voy a ver si funciona el ascensor ese aunque se han puesto las luces un poco extrañas ha apagado la madre que le he hecho vale no funciona a la hora que ponemos aquí armamento del duro por si acaso oh una metalladora me la pongo y con cacharro y todo incorporado por supuesto con un silenciador vale y también aquí tiene una pistola también nos la ponemos un poco más así regulera pero bueno vale tenemos esta que tiene ametralladora si le quitamos el silenciador hará más daño seguramente pero puede alertar entonces de momento vamos a poner el silenciador por si acaso porque habrá que salir a tiro seguro creo que tenemos granada ya tengo alguna vale ahí hemos estado cuidado que ahí puede haber una cámara ahí hay una cámara ah vale aquí es por donde hemos estado antes vale cuidado que hay un guardia ahí no se está dentro creo que sí que está dentro el desgraciado a ver pink vale le hemos invadido que así podemos verle las estas yo creo donde están los enemigos y tal vale cuidado con la la camarita pero parece que no se ha visto tranquilidad hemos pillado algo bueno munición vale están 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 por ahí un momento aquí hay información el horario de los machacas vale pues habrá que le darse a tíos no nos queda otra un momentito hemos pillado más cosillas hay que asegurarse también vale hemos pillado una pistolilla pues poco poco más y un cuchillo pero hace más daño la la katana vale vale el tipo se ha pirado se ha movido tira la cabeza a ver aquí la cosa con calma muerte tranquilidad hemos matado a uno supongo que habrá que matar a todos consumibles asia bloqueada me tomo esto no pasa nada tampoco puedo tomarme nada de eso en serio bueno pues nada así que les duele vamos a ver vale, como nos han descubierto vamos a hacer una cosa, quitamos el el silenciador a ver si le ha gustado vale, hay un extintor luego pasos vale, la cámara me ha visto no importa, ahora la hackeamos con tranquilidad que porra me ha visto nos cargamos las cámaras rápido vale, diario de Watson vale, hay alguien por ahí en una cámara haciéndose una sesión de lo suyo por lo visto vale, hay que bajar por ahí con cuidado hasta aquí de acuerdo sí, creo que hay uno un regalo, chaval ¡hija puta, te voy a reventar! asoma la corta está jodida sí, sí, sí sí, sí, sí y tanto ostras, no tengo balas no queda las mamás no sabía no te voy a reventar no 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 me No tengo más granadas Yo es que voy poco a poco, con tranquilidad Pero creo que lo tengo Vale ¡Mira, mira, mira! Casi nos lo estrocutan Vale, hay que moverse más rápido Ah, sí Dispara tú ahora Si ves que tal Vale, me falta aquí uno por saquear Un pincho por ahí por coger Vale Pilla, pilla Información Vale, la salida es por allí Vale, vamos a apagar la cámara Por si hay alguno más que no nos De por saco Debo devolverte tus almas Aunque preferiría no hacerlo Bien, hemos conseguido Vale, la dejamos Ojalá, nos piramos Por eso es que venga la poli Que por lo visto dicen que puede venir Nos guardamos las armas Vale, toma el ascensor Por supuesto Oye, buen trabajo ¿Eh? ¿Te ha gustado? ¿Alguna vez has pensado en la carrera diplomática? ¿Crees que la tiene dedos? La encontraremos allí V, si fuera evidente no sería un puto fantasma en un chip conectado en la cabeza de un fiambre Vale, vale Vale, vale Tampoco hay que salirse de madre Hay otras maneras Pero una cosa está clara Los garras no lo van a olvidar Bueno, me da igual Los garras son enemigos de las mocs Así que nosotros tenemos colegas mocs Así que a ver si viene el ascensorcito de las narices Aquí Falta baja Y nos piramos Bien, hemos subido de reputación Estamos hechos polvo No, estamos hechos caca Me llamo en Cielo Contemporales Y todo acuerdo Este mensaje Estaremos destruidos Se nos activan mis oncillas Oh, estamos Estamos hechos caquitas, eh Total ¿Qué coño pasa? No, no Me cago en... Joder ¿Qué cojones quieres de mí? Vamos pisando huevos Antes de saber cómo sacarte el chip, la palma es fijo Tú mismo dijiste que me querías piambre Y luego te dije que me había dado otra neura Hostia Ahora quiero que vivas Te repito la pregunta ¿Qué cojones quieres de mí? Ya que me han sacado de prisión por la cara Sería gilipollas Si no aprovechara Verás, Arasaka y servidor Tenemos cuentas que ajustar desde hace medio siglo Y en esas estoy Pero Te voy a necesitar Quiero convertirme en un terrorista Me parto contigo Es la primera vez que me proponen un atentado Ahora es cuando digo el si quieres Sé cosas Sé dónde podemos salvarte el pellejo Y quién puede ayudarnos Tú te libras del chip Y yo me ventilo a Saka Todos ganamos Necesitamos el almicida Y en Mikoshi podremos pillarlo Sabes que solo eres una alucinación por culera, ¿no? Puedo pasar de ti y ya Entonces ve despidiéndote Puedes esperar a que tu mente se formate Y el Menda ocupe su lugar Eres un puto cabrón Por si no te has enterado He decidido ayudarte Pero antes Tenemos que encontrar una cosita Que empieza por M Bueno, vale Mikoshi ¿Me cuentas qué es? A ver Si estás conectada Y navegas por la red Arasaka puede usar el almicida Una IA Que atrapa tu conciencia Te fría el seso Y se lleva tu alma ¿Hasta ahí bien? Sí, así es como te has quedado Claro Sí, vi tus recuerdos Menuda faena te hicieron Ala, parece que tenemos para hablar largo y tendido Pero ya llegaremos a eso A lo que iba Cuando el almicida te deja frito Te mata Pero antes Copia el contenido de tu mente en un engrama Claro Así fue como te convertiste en constructo Justo Pues Mikoshi Es donde el almicida Hace de las suyas Allí Almacena los engramas De sus víctimas ¿Y cuál es mi conexión con Mikoshi? Sigo sin saber Qué tiene que ver Mikoshi Con mi chip Joder A ti te falta un hervor ¿No? Hace 50 años Mikoshi Era el único lugar de la Tierra En el que trasteaban Con la mente humana Y en esas seguirá En serio Todos los caminos llevan allí Será el punto final A nuestra historia La tuya Y la mía Esta vez Vale ¿Y cómo vas a cargarte a Arasaka esta vez? ¿Tienes otra bomba por ahí? Sí Sí Esta tiene nombre Alt Caringham ¿Ese nombre debería sonarme? Aún no Pero te sonará Cuando encontremos lo necesario Venga va No nos entretengamos más Tenemos que colarnos en Mikoshi Vale Hay que colarse en Mikoshi Como si nada A ver Hay que hablar con Judy No sé por qué Pero vamos a hacerlo Ah bueno Claro Como hemos sabido algo Te prometí Que llamaría ¿No? Hacer una promesa Y cumplirla Son dos cosas muy diferentes ¿Y qué? ¿Pudiste averiguar algo? Sí, sí, sí Evelyn ya no está en el Clouds El chip de comportamiento sufrió daños Por lo visto la llevaron a un Matasanos Llamado D2 Ay, madres ¿Sabes dónde encontrar al D2 ese? Sí Tiene un lugar de mala muerte en la calle Jig Jig Ay, carajo Ve Ese tipo solo trae problemas Estoy yendo para allá Para encontrarla Le dije que se alejar del pinche Clouds Bueno, hasta luego Ve Vale Ver a la calle Jig Jig Ya tenemos ahí Más tinglado Y tenemos que salir de la zona hostil esta Claro A este vendedor de chatarra Que te den vaga Otra puta parásita Segura para que le parió No te meto un tiro porque me voy Tengo cosas que hacer Vale, vámonos por aquí Tranquilamente Eh, hay que ir a ver A ver si puedo hacer un viaje rápido Echamos un vistazo así Por encima Uh, tenemos puntitos Ah, no Está todo aquí mismo ¿Qué pasa? A ver Bueno, está por aquí cerca Vale, vamos a echar un vistazo A ver qué tenemos Tenemos un punto de habilidad Vale Pide mucho el tema de la habilidad Y el tema de la constitución Y en reflejos Todavía no tenemos nada hecho Aunque debería subir esto La habilidad técnica Y me de punto de habilidad Pues a ver dónde Eh, desmontar objeto La prueba es tener componente gratuito De la misma calidad Que el objeto desmontado Esto puede estar bien Y aquí Metralla Todos los tipos de granada Infligen o metiendo un ciento de daño Además de los efectos normales Vamos a ampliar aquí Lo de la Lo de la creación Pueden salirnos cosas buenas Mira, se puede aumentar Hasta tres niveles Bueno Vale, tenemos aquí el coche Este, mira carosamente Que aunque no es nuestro Está aquí Eso está bien Y nos vamos A ver dónde Porras está eso Que parece que no está muy lejos Claro, en el mapa Se ve todo muy cerca Veamos si es verdad Es que no veis Hijo mío Bueno, ha sido culpa mía Pero bueno Como mi coche no es mío Y está hecho polvo No hace igual La verdad es que estaba Él Se me iba a apagar la tele Tiene temporizador Y cuando le da la gana Se apaga Y justo ha sido en ese momento Que he tenido que Que desviar la vista A ver Si no sé por qué No soy capaz de configurarla Para que no se me apague Cuando le parece Se apaga Aunque la esté viendo Calle Jinjin Aquí me suena a mí De haber estado ¿Sí o no? No sé por qué me suena Que había un matazano Por aquí Vale, pues nada Estamos en la zona chunga Yoni Bueno, esto es más tu rollo Que el Klaus Oye, aquí al menos Sabes lo que pillas No te voy a mentir Este sitio se sabe Takemura V ¿Puedes hablar? Es importante ¿Qué es importante? Creo que tengo Una solución Para nuestro problema Me he puesto en contacto Con un viejo amigo De Arasaka Está aquí En Night City Tiene conexiones Con ciertas personas Influentes ¿De qué nos sirve Eso exactamente? Habrá una reunión Tú Yo Y este amigo mío Le dirás Lo que me dijiste La verdad Solo lo he ocurrido En el Conveki Plaza No creo que sirva Para convencerlo Pero Por algo Se empieza Ya deberías saber Que Night City Pone a prueba La fiabilidad De cualquiera Hasta la de un Viejo amigo ¿Ese tío Es legal? ¿Confías en él? Hemos tenido Muchas oportunidades Para matarnos Sí Confío en él Vale ¿Dónde y cuándo Será la reunión? Chapantown Al anochecer Te envío la ubicación Exacta Nos vemos allí Vale Chapantown Al anochecer No sé qué hora es Pero yo creo que Es de noche Bueno Está anocheciendo Voy a echar un vistazo A la misión Como sea Esta chunga Esta de nivel Muy alta No va a fundir Quien sea Vale Vamos a seguir Buscando a la chica Creo que está Por aquí abajo Bueno Johnny Otras ¿Que le va a decir algo o no? Vale Pues seguimos Le gusta estar por ahí Algo veo A ver Vamos a ver Es aquí Uy aquí Chips Sí, sí, sí Ahora voy Ahora voy Que te voy a enseñar Una amiga que se llama Katana Y me lo vas a contar A ver Tengo un mensaje No Hay un problema Hay un problema Que tengo que arreglar Ahí dentro Así que ¿Por qué no te vas a tomar Por culo? Me dejas pasar Y ya Eso ¿Qué te parece? La cosa No te pongas así Que solo estaba de coña Hostias Vale Dejadla pasar Cajarro Ahora sí Así me gusta Chulitos A mí Aparto la cara No mujer No mujer Prefiero vivir aquí Pero Oye ¿Estás bien? No pienso nadar Ni de coña Odio el agua Es que no ves Que a nadie le importa De dos ¿Dónde puedo encontrarla? Si pudiera Haría un cambio ¿Sabes? ¿Por qué todo Tiene que ser Tan complicado? Al final Todo lo que te queda Son cables deshilachados Y botellas vacías Estante Es una caca Vale chaval Tú si de ahí Aguanta Componentes Componentes Bueno Pues me llevo por aquí Mientras cosillas Que nunca están de mal En unos pantalocetes Menudo antro Que es este Vale Esto me lo llevo Parece eso Como una fotocopiadora O peor Vale Hay que subir Un cromo Bueno, bueno, bueno Que sitio Oh, criatura Bendita Sí, benigna ¿Tú qué visitas En esta oscuridad Elemental? ¿Nosotros qué? ¿Mantillados El mundo ¿Qué coño Hablan? Azul Seguramente un derivado El rey del cepacopicón Basura de la hostia Estaba en todas las venas En la tercera guerra corporal Parece Durante 24 horas No sientes dolor Y luego apenas Te acuerdas de una mierda Pues no les culpo Se han quedado Se han quedado Hechos mocos Bueno, bueno Vale Pues nada Me llevo esto Que seguro que está bien Vale Pues hemos chequeado Un poco aquí Todo esto Hala Vamos a ir a A buscar El matasano Está arriba Me suena ¿Qué coño son estos? Pues claro que sí Y es una mierda Que pesa medio kilo Más o menos ¿Qué? Venga ya Eso te lo has inventado Es mentira Putita Cuidado con como me hablas Bueno Vamos a seguir Cada uno lo suyo Hey V Ah, V Sabía yo que estaba por aquí Hola Y la cola Nanay No te vas a colar Siéntate y espera Tu turno Carajo De dos ¿Lo conoces? Ah, he oído Algunas cosas ¿Cómo? A veces Se le va la mano Qué bien ver Alguien conocido Estoy preocupada Por ella, V No sabía Que había pasado algo La encontraremos Seguiremos Eh, vale Después del golpe Evelyn se refugió Con las Mox Un tiempo ¿No? Así es Entonces ¿Por qué coño Iba a volver al Cloud? Creí yo Que ahí estaría más segura Ve tú a saber por qué Intenté hacerla Entrar en razón Pero no quiso escucharme Has hablado con dedos Las Mox No tendrán a dedos En el punto de mira ¿No? No ¿Por qué? He oído que las Lumis Salen de su clínica Peor de lo que habían entrado Sí, bueno No todos los problemas Del mundo Tienen solución No nos iremos Nunca de aquí Lo sé ¿Por qué no platicas Con esas muchachas A ver si nos dejan su lugar? ¿Por qué yo? Se me hace que no les caigo bien Inténtalo y ya O a ver si se te ocurre Algo mejor ¿Crees que Evelyn Está aquí Retenida? Por un lado Espero que sí Quiero que vuelva Cuanto antes Pero por el otro Espero que no ¿Quién sabe Lo que ese pinche enfermo Le pudo haber hecho? Ella significa mucho Para ti, ¿verdad? ¿Y se puede saber Cómo llegaste a esa conclusión? En cuanto supiste Dónde estaba Entraste en acción Cuando te haces Amiga de Evelyn Ya no quieres Separarte de ella ¿Curraste en el Clouds? Pero no como muñeca Editaba sus Virtus Ahí conocí a Eve A Tom Y al resto del grupo Vale, venga Todas las líneas De conversación Hay que hacerlas Porque así Siempre Se nos abren Nuevas Líneas de diálogo A ver, esto no lo puedo picar Vale, a ver ¿Has visto por aquí A una mujer de pelo azul? Tenía un chip de muñeca Creo que ya sé De quién hablas Dedos la atendió Segurito ¿Aún está aquí? Ni idea Pregúntale a él Tengo que hablar Con la importancia De... Besa mi amiga Es que está muy mal ¿No podríais dejarnos Pasar primero Por una vez? Qué mal disimula Claro, cariño Por favor Ah, no Un momento Espérate ahí Hace un ratito No se veía tan mal Pues está fatal A veces sufres sin quejarse Claro Venga Vamos Abre esos preciosos labios tuyos Y ahora Mejor Un momento Algo va mal Veo borroso Veo borroso El espacial del dueño anterior Era más larga que tu cara Los bordes se están estirando Tú Tranquila Los ojos se te ajustarán En algún... Creo que terminó Antes o después ¿Entramos? Me colo Sí, sí, sí Que diga lo contrario Nos hemos colado Sí Hola ¿Qué puedo hacer por ti? Pues bueno De momento me voy a llevar cosas prestadas Si no te importa Sabes como te digo, ¿no? Así un poco por el... De entrada De entrada Simplemente He cogido un... Un bastón Vale Vale Vale, chaval No tiene más cosas por aquí Unas tijeras quirúrgicas Unas no sé qué Tras pa' acá, tras pa' acá Vale Ya está A ver Chaval Uy Eso Lávate las manos Qué importante ¿Eh? Por lo menos un cumpleaños feliz Te lo tienes que cantar Para que se te laven bien lavadas ¿Eh? Sí, sí, sí Tú lávatelas Hecha, hecha Hecha ahí, hecha ahí Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Ya sabes, ¿eh? Que si no No te lavas bien las manos Busco a una chica Que se llama Evelyn Parker Sé que ha pasado por tu... Clínica Ah Así que se trata de eso ¿Dónde está? Ah Esa es una pregunta con trampa ¿Eres de los Garras? Que yo sepa, ya he pagado lo que tocaba Somos Mox Mox ¿Por qué no has empezado por ahí? ¿Y qué os trae por aquí? ¿Ellas saben que chipeas implantes defectuosos? Esa es tu opinión La mía es que son lo mejor que pueden conseguir ¿Y tú qué ganas? Lo que puedan ofrecer Y siempre tienen algo que ofrecer ¿Eres un puto enfermo? ¿Lo sabías? ¿Buscas un amiguito? Se dice que ayudas a las Lumis Bueno, nadie juega con juguetes ratos Así que cuando la piel se descuelga Las cavidades se estropean Los implantes dejan de funcionar Yo creo que ya lo pillas Si pagas por algo, esperas lo mejor Es de primero de consumismo Ay, por favor Hay cosas más chidas en los basureros Ya te lo he dicho Busco a una mujer llamada Evelyn Parker Tengo que saber dónde está Pasa a mi oficina Pasa a mi oficina, por favor Son muchas las chicas que vienen Muchísimas Pero, a ver cómo lo explico Creo en darle a esto un toque personal Pregunta a cualquiera No soy un carnicero Verás, sé lo que la gente quiere de verdad Quieren que les digan cosas bonitas Sentirse como Como se merecen Pero, claro No puedo recordar a todas las Ni siquiera si es un espécimen tan exquisito como tú En cuanto he dicho su nombre Te has cagado encima Sin escaqueos Sé que la recuerdas Tengo un problema neurológico Son tics De verdad que si supiera de quién me hablas Estaría encantado De ayudar Vale, vamos a ver Te sugiero que hagas memoria Amiguete Si no lo haces Te garantizo que no olvidarás mi cara Dos machacas de un estudio de neuro Se la llevaron Ni siquiera sé sus nombres Quiero detalles, joder El nombre del estudio Dijeron algo de una mariposa A saber por qué Virtus con la mariposa de la muerte Dijeron que valdría para el estudio Necesito aire Estaré fuera Vale, le hemos dejado aquí al hombre Tenía la opción de darle un cuñetazo Pero no Pobrecito Tampoco tiene culpa Esto me lo llevo Se nos va la Judy Indigna Dejé que regresara al Cloud Pude haberla detenido Pero no lo hice Tranquila, la vamos a encontrar Ya verás Lo que vamos a encontrar Es lo que sobró de su cuerpo ¡Eh! No te rayes ¿Vas a tirar la toalla? No La única que tenemos es una Neuro X ¿Qué nos dice eso? También sabemos que buscamos algo relacionado con la mariposa de la muerte Es mejor que nada Tu optimismo me supera Para mí sigue siendo lo mismo que nada ¿Te suena el símbolo de la mariposa de la muerte? Cualquier cosa Aunque parezca que no es nada Esta industria O sea, el mercado vive a la casa de todos los fetiches que existen Es clandestino Una Neuro X andaría de un lugar a otro Así son más difíciles de robar, de atracar Tengo que enterarme de dónde graban esta mierda Tiene que ser algún agujero Seguro que no ruedan en exteriores Sí, tiene que ser un lugar discreto Escondido Quizá podríamos encontrar alguna pista en una de sus Neuros Tendrían que ser muy pendejos para dejar un rastro Todo el mundo, todas las cosas dejan un rastro Solo hay que saber buscarlo Aunque por suerte voy con la mejor especialista de la ciudad en Neurodanza Toda una experta Pues tu experta tiene una idea Pleasures of Night City Un dominio que tiene un doble en la red oscura Ahí hay de todo sobre todos A lo mejor encontramos algo útil Interesante Déjame pensar Conozco una fixia de la zona A ver Espérate que estoy pensando, hombre El dominio de la red oscura es la mejor opción Sigamos el plan Está bien Espero que encuentres algo que sirva Te espero en la furgoneta Vale Podríamos decir lo de la fixia Y lo de la red oscura Localeza el terminal Y encuentra el dominio Pregunta por Neurodanza en la calle Jinjin opcional Pero es que brutos somos, eh Vale Cuántas opciones hay por aquí, no? ¿Dónde se ha ido la Judy? Vale Eh, tío Es que nos quieres a... Aquí me faltan cuatro bolsas Busco alguna ¿No te gusta? Vete a contárselo ahí Aquí solo verás material en mí Yo no trato con Pablo Trato contigo O sea que tú y yo tenemos... Mira, podría decorar la acera con tus tripas Tampoco me devolvería a lo que se me roto No Ah, ¿quieres intentarlo? Pues venga No, no, no No, no lo sé Si te crees que me dedicaría a esto Si no, no Bueno, hay que hackear aquí Vale, a ver E9 55 No sé por qué me sale eso Vale E9 E9 Hemos entrado Cayo Jin Jin Encuentra un traficante en la red Bueno tú Ahora que Busca tú algo aquí Cayo Jin Jin ¿Qué estás buscando? ¿Qué me estás preguntando? ¿Qué me estás preguntando? Vale Hemos dado, hemos dado Busca un traficante de... Busca al traficante de Neurotag en la calle Ah, vale Tengo que ir a la calle ahora Amiguete ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Virtus ¿Algo en especial? Vamos a ver al loro Los que lo saben No necesitan preguntar Busco Neurotag De un tipo muy particular ¿Particular? ¿Eres poli? Que un sello de... Los polis son como los niños Sus papás no les dejan salir solitos a la calle Vale, vale Nunca se tiene demasiado cuidado ¿Qué quieres? Dame lo mejor de lo mejor Las de la mariposa de la muerte No sabía que trataba con una entendida Pero la mariposa de la muerte tiene un precio ¿Un descuentito por ser nueva clienta? Solo hago descuentos a los habituales Si no tienes pasta, piérdete Eh, vale No soy ninguna entendida Créeme Sí, claro Solo quiero saber quién las hace y dónde Mira, yo solo vendo lo que se vende Un curro tranquilo Enséñame unos edis y escoge una Analízala y no me importará un carajo ¿De dónde sacas esto? Decías que no eras poli Solo tengo curiosidad Cuando arranques tu virtud Tu curiosidad quedará saciada La peña que las hace Obsesionados con la privacidad Ni se me pasa por la cabeza Preguntar de dónde han salido Probablemente por eso todavía sigo vivo Y puedo hablar contigo ¿Tienes algo que me interese? Mariposa de la... Esto, esto es frita Tenemos pasta Hemos comprado El disco más duro ¿Cómo se hizo? Sin brazos no hay problema Bueno, bueno, bueno Vale, vamos a dejarlo así Un placer hacer negocios Vale, ya está Ahí se veía una X Tiene por aquí un fiambre guardado A lo mejor Bueno, esto me lo llevo Bueno, algo me he llevado Vamos a analizar La cosilla que hemos comprado Oye, parece que no sale bien la cosa, ¿eh? A poco a poco ahí somos Buenos investigadores Pues eso parece Aquí está, Judy Súbete Hola, V Preparo todo Asegúrate de que la corona esté bien Tú vas a ver mientras yo edito en tiempo real Como siempre Ah, que... Vale, vale Creo que vamos a conducir ¿Vas a conducir o no? No Cuando me digas Quiero que me describas lo que ves Igual y ves algo que se me pasó ¿Se tratará de... De Evelyn? Quién sabe No Quién sabe ¡Suscríbete! 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 Ya, ya, ya. Tengo que hacer... Analizar bien todo. Vale, vamos a ver... Rebobinar. Vamos a buscar esa otra parte. Chatarrera. Que sabía que además de trocear gente, se grababa en NeuroX. Vale, hay que buscar más cosas. Aquí hay algo más. Pedida hace poco. Bueno, poca leche... Vale, vamos a acelerar un poco. Vamos a ver... El café está frío. Será de hace un día. Pero la pizza es reciente. ¿Y? Quiere decir que alguien pille de vaca slice a menudo. Y no es algo que se haga por el sabor o los ingredientes. Esa pizza comparte ADN con el corcho. Nadie iría lejos para pillar una. Vale, buscamos una central de electric corp cerca de un vaca slice. Solían tener un complejo enorme en Charter Hill. Y lo del vaca slice coincide. ¿Pero cómo puedes estar segura? Hemos estado ya en la clave, eh. A ver... La radio está muy alta. Seguro que para tapar los gritos. Bueno, ya de paso analizamos todo. No es la primera vez que lo oigo. Para mí que son chatarreros. Vale, salimos de las neuro. Vamos. La vieja central de la electric corp en Charter Hill. Hay que apañarse con eso. No vamos a sacar nada más de esta grabación. Pues hala. Hemos pillado datos. Vamos. Interesante. Tenemos que ir. Definitivamente. ¿Vienes conmigo? Vamos allá. En marcha. Podamos. Aún no me lo quito de la cabeza. Esa virtu que vimos con la mariposa del... Si es violencia real, entonces... Cállate. Serían bien pendejos si la usaran para algo así. ¿Y eso? Ella no solo tiene un talento natural para lo suyo, sino que además tiene un implante de muñecas. Digo, no es algo que te encuentres así como así. Menos chiringuitos tiene montado, eh. No, no. No. No es algo que se refiero. Pues muy bien. A ver, hay un comentario. Ahí. se ha quedado enganchado en el coche y esto no habla ni nada muy chula la musiquilla queda mucho si no queda mucho no me lo salto más que nada pues si sale alguna línea de conversación alguna cosilla pues siempre interesante pues no perdernos ninguna cosita como respeta los semáforos y todo muy bien, muy bien dale, 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 dale brilla dale brilla se han quedado ahí las letritas oh, hemos llegado si, estamos llegando por fin llegamos muy bien, ha llegado muy bien entramos busca el modo de entrar yo me quedo aquí escanaré la subred y veré si hay algún plano del complejo en algún lugar iré a buscarte en cuanto tenga algo quedemos en contacto por Olo dentro se pondrá chungo y si vas a decirme que me quede atrás ni te molestes vale adentro vale se va a poner la cosa complicadilla no tenemos aquí arsenal ni nada vale pues nada vamos a dejar aquí el capítulo Judy se queda aquí vigilando y en el siguiente capítulo habrá que entrar aquí en esta en esta zona así que chicos lo he dicho espero que os haya gustado el capítulo de hoy ha sido un placer como siempre compartirlo con vosotros muchas gracias por todo un saludo y hasta la próxima campeones gracias